El error más grande que le encuentro a esta canción y de hecho el problema que tengo con las canciones de Kenia es Ay, me emocioné Está muy bonita Hola amigos y amiguitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jan, soy bienvenidos un día más a mi canal Familia Qué felicidad tengo Porque mi Kenini acaba de subir una nueva canción y hoy le vamos a estar haciendo video reacción Estoy muy feliz y muy emocionada porque yo amo las canciones de Kenia Oz Pero Kenia déjame decirte algo El día de hoy la tienes muy difícil y muy complicada Porque yo estoy total y completamente enamorada de Escríbeme Así que para que tú superes eso el día de hoy, Kenia Oz Tienes trabajo Escríbeme es mi canción favorita pero sin pensarlo de Kenia Hasta el momento Yo creo que después cuando termine de escuchar esta canción voy a decir que esta es la nueva favorita del momento mía de Kenia Qué enredo me ha dado La vez que Kenia saca una canción se supera aún más y es mucho mejor que la anterior Entonces Cada cosa que saques una bomba es puro arte Entonces yo no sé cuál elegir pero bueno hasta el momento es Escríbeme Que veamos el día de hoy Que tal La miniatura manzanitas Solamente de ver la miniatura O sea está hermosa la miniatura Esta es así como mojada No sé si es en la lluvia o si es en la ducha no sé Pero sale desnuda Sale desnuda Sale desnuda saldrá desnuda se imaginen No desnuda así en pelotas Pero no sé a lo mejor algo muy sutil Cuatro segundos Dos Uno Empieza Ay no quiero que me salga el chat Porque siempre me sale el chat No quiero Ay qué bonito Qué bonito Las uñas transparentes me encantan ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Qué linda Tercera noche que le hablo a mi ventana Ay me emocioné nada más de oírla Qué voz tan tierna se le siente así No, no, espérense, espérense Déjenme respirar porque Ay miren que esta escena qué linda quedó Ay las canciones a mí así intensas son las que a mí me gustan las cortavenas Manzanitas me encantó lo de la escena de la cama Con las sábanas blancas Hace que se vea tan lindo, tan tierno Ay qué lindo Ay Tercera noche rumiendo con la misma tía Ay Otra noche larga sin ti Te tengo pero no aquí Te tengo pero no aquí Te tengo pero no aquí Ay manzanita Yo no sé cómo se la arregla Kenia Para que todas las canciones que saca Haga que me recuerden a mi pollo Porque esta canción ve Me pone triste porque Mi novio está lejos Y bueno pues Tercera noche que te extraño Pero y miro el calendario No sabía que eras tan necesario Te químelo en mi escenario Yo te busqué en mi cuarto Y tú como aislado No sé cómo explicarlo La amo intensamente Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta que los tonos que predominan son como Como negro, blanco, así como gris, como todo triste pero Ay me encanta Ay me encanta Ay las rosas Me encanta Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú no estás ahí Ay, me emocioné Está muy bonita Y me llega Porque me pasa eso En este momento Quien sabe, con todo este río Que no supe viajar y todo eso Pues mi novio está lejos Y no puedo ir a ver No sé, se le da la lágrima Literal esa parte Pero no te tengo a ti Yo tengo amigos Tengo todo Pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos Que quiero vivir Pero no llegan Y ya estoy a punto de huir Un poco de esta canción Escríbeme ¿Has pasado la historia? Lo dije Que con la nueva siempre es mi favorito No llores Coger las gotas de agua Y eso no me llores Todo me vale si no estás aquí Todo me vale si no estás aquí Me encanta Te pasa Te pasa Voy a parar un momentico Kenny Oz Si estás viendo esto Si algún día lo ves Eres puro arte Y Ojalá algún día Yo pueda lograr Todo lo que tú has logrado Y llegar a ser Lo que eres tú Eres Mi inspiración Lo que tú has logrado Brillo Vamos Cama Todo me vale Si no estás aquí Ay, la rompió Si no estás aquí Al lado de mí Me encanta Esta niña es la Viva imagen Y prueba Y muestra Y todo De que los números No hacen el talento Manzanita De que No sé Esta canción Es para que se merezca Millones y millones De vistas Y no sé si las va a tener Porque la acaba de estrenar Pero O sea Suponiendo que no Lo alcance Que no creo Porque está demasiado buena No significa Que no esté bien hecho Que no esté bonito Ella dijo En Twitter No me acuerdo Si fue en Twitter O en Instagram Que esta canción Fue como en plan casero Y miren el pedazo De video Que esta niña Ha sacado A pedazo de canción Que ha sacado Esto es Arte puro Y duro O sea Me encanta Ay, qué canción Ay, qué lindo Tengo visa Para viajar Pero te ocupo A ti Tengo todo Pero no te tengo Me encanta La escena de las rosas Ay, te muevo Pero no me tengo A mí Hice un álbum De momentos Que quiero vivir Ay, se pasó Me encanta La parte de las rosas Cayendo Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó No llegan Y estoy a punto De oír Qué lindo Dios mío Qué lindo O sea O sea Con tan Con tan poco Con tan poco Hizo mucho Saben La canción es En su camita En un cuartico Y es una bomba Esto O sea Esto No lo No lo No lo tolero No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Con tan poco Miren lo que ha hecho O sea Dios mío Wow Yo quiero sus ideas Es demasiado buena Esta niñen Todo lo que hace Es buena Es buena Es muy buena O sea La rompe Ella la rompe así La tritura Dios De Kenya Oz Para Kenya Ay Esta parte La parte al final Me encantó De Kenya Oz Para Kenya Guadalupe Flores Osuna O sea Del artista Como para el ser humano El ella real Guau Ay que bonita Está muy linda La canción Muy bonita Me gustó mucho Nunca una canción De Kenya Me había hecho llorar Creo que con 11 11 también Como que se me ablandó El corazoncito así Y Y sentí lindo Y a la misma vez tristeza Y con 11 Y con Escríbeme también Como que sentí así Como Pero llorar así Literal Como ahora Ninguna Porque esta Es literal Le está describiendo Mi vida En estos momentos En la actualidad Se los juro Guau Dios mío Kenya Te quiero decir Que lo mejor Literal Lo mejor que te pasó En la vida Fue que te cerraron Todas tus redes sociales Te lo prometo Que fue lo mejor Que te pasó Todo lo que te ha ocurrido Te ha hecho Quien eres hoy Te ha hecho grande Te ha hecho Llegar a Tantas personas Y llegar tan lejos Tú solita Empezaste de cero Y mírate aquí Grande Eres puro arte Talento Se nota Y eso nunca Nadie Lo va a poder Apagar Y Estoy muy Emocionada Por esta canción Me encanta Gracias por haber sacado Esta canción Tan hermosa En estos tiempos Tan Tristes De Aislamiento De Cuarentena De No poder salir De ¿Sabes? Wow Justo lo que yo necesitaba Para hacer Mis días Dramáticos Más dramáticos Wow Me encantó Me encantó No tengo palabras No tengo más nada que decir Es perfecta la canción O sea No puedo cogerle un error No puedo O sea Es Supero todas mis expectativas Escríbeme Estás en la cuerda floja Wow Me encanta Me encanta En verdad Me gusta muchísimo Espero que ya pueda ver Esta video reacción Porque ya me siguen En Instagram La voy a etiquetar mucho Para que vea mi video reacción Esa está muy bonita Bueno Eso El error más grande Que le encuentro a esta canción Y de hecho El problema que tengo Con las canciones de Kenia Es Que Kenia saca canciones Muy buenas Pero muy cortas Necesito una canción De tres horas Por lo menos O sea Esta canción No es para que dure Lo que dura Dos minutos Cincuenta y nueve segundos ¿Qué te pasa? O sea ¿Qué te pasa? Y bueno familia Que si este video Les gustó Por favor No se olviden de dejarme Un like Estaría muy muy contenta De que me ayudaran con eso También por favor Suscríbanse Por ahí a un poquito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta hermosa familia Y súper importante También Síganme en mi Instagram Se los voy a dejar Por aquí a un poquito Desde yancy.alensivia Y también Por último Pero no menos importante Por favor Prendan la campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo suba un videito nuevo YouTube les avise así de rápido Y no se olviden No Y no se pierdan de ninguno Ya me hice bolas Los amo mucho Y les mando un besito Bye ¡Gracias!